tacos gringos versus tacos mexicanos el día de hoy el vídeo se va a tratar de la comparación de los tacos gringos gringos la más popular tacos gringos en estados unidos es taco bell entonces vamos a comprar unos tacos de aquí y después vamos a ir a comprar tacos mexicanos vámonos entonces íbamos aquí es donde venden los tacos gringos va a ordenar el número uno que quieres de tomar bueno que tiene por acá una pizza mexicana eso es todo primero que nada pues el lugarcito adentro si se ve bien se ve bonito si es como se ve el lugarcito es comida rápida tienen un montón de cosas aquí en el menú mexicanos y una pizza mexicana esa que está ahí yo sí la he probado varias veces estoy emocionado por la comparación que vamos a hacer eso va a ser algo muy crazy muy épico yo creo que va a ser uno de nuestros mejores vídeos tacos gringos tacos mexicanos y estas son las salsas vean estas son las salsas que ellos tienen aquí yo quiero que vean las salsas tienen cuál es la más picante cuál es la más picante diablo ese es salsa diablo vamos a llevar de las salsas también salsa diablo vamos a llevar esta de aquí que es fire y cásate conmigo vamos a llevar esta de acá que es que picante y mayo es más o menos la a la mitad y quecha entonces estas son las salsas que ellos tienen por este lado se la voy a vamos a llevar las salsas de ellos son estas y pues vamos a hacer una comparación en general yo yo soy yo soy entonces de la que es fine es que Sandra se va a llevar tres de sus salsas es como su pequeño lugarcito donde ponen las salsas bueno ya nos dieron los tres aquí los por acá en la bolsa que te los dan se ve bien la bolsa buena presentación ahora vamos a ir al próximo lugar para comprar los tacos mexicanos digo yo los tacos mexicanos vamos a los tacos mexicanos ahora y después se viene el momento más esperado de la película y ahora llegamos al segundo lugar a los tacos mexicanos y están los tacos vine a un futuro porque siento que le ponen más ganas de un restaurante te conozco bien bien y tú no de nada ya estamos aquí donde están los auténticos tacos mexicanos aquí dice king tacos entonces vamos a ordenar unos tacos 100% mexicanos que mi compito por acá no nos va a defraudar me das tres tacos de asada por favor tres taquitos de asada una agüita de horchata y de qué salsas tienen me das de que quieres verde y guacamole salsa verde guacamole también la roja también porque se está muriendo de frio la verdad se ha dado un montón de aire entonces como se dice bueno y los tacos ya están listos pedimos tres y mi amigo nos regaló un montón de tacos gracias ahora se viene el momento más esperado la horchata es muy muy bien me encanta la horchata está demasiado buena nos regaló un montón de tacos la neta mi compita se rifó ahora sí se llegó el momento que todos estábamos esperando tan tan aquí están los tacos gringos y de este lado están los tacos mexicanos agárrate porque yo pienso yo mexico contra usa yo pienso tacos mexicana va a ganar tú piensas te empiezas a tener nerviosa lo estoy viendo en ti entonces vamos a ver tú sacas tus tacos saca tus armas y yo saco las mías empezamos de este lado de esta esquina los tacos gringos ahí está el primero son tacos son tacos o son tostadas tacos son tacos pero yo pienso que son tostadas no sé ustedes que piensan eso son los tacos ahora saca tus salsas donde están tus salsas queremos ver qué traes por allá qué potencia a cabrón salió un salsas en bolsa bueno ok y tú ahora te toca a ti de este lado ok y de este esquina y tus tacos los tacos mexicanos vamos a empezar vamos a empezar por la comparación de las salsas ok aquí empezamos salsa verde salsa roja salsa guacamole pico de gallo cebolla y ahora vamos a poner las salsas gringas de este lado esta salsa hecha en casa esta salsa es hecha en pues procesada eso es más mejor el cual pues esa salsa pues obviamente esta salsa es mejor por obvias razones vean nada más la frescura pero acá tienes más salsa vamos a sacarla aquí están todas las salsas de sandra vamos a empezar por la comparación de los tacos la carne primero que nada eso es como son tacos pues mexicanos le ponen la pura carne los tacos gringos qué tienen que tienen adentro qué es esa carne es la comida de gatos parece comida de gato esto es repollo y ese es un queso que según yo sepa los tacos no llevan queso yo no sé de dónde salió ese queso entonces yo quiero proveer un taco mexicano o la carne vamos a empezar con la aprobación del taco qué tal está la carne y a ver ahora vamos a probar la carne gringa tiene sabor pero es falsa sabor es un sabor falso ahora me toca me vamos a probar la carne del taco mexicano es una buena calidad de carne sinceramente porque hay en muchos lugares que la calidad de la carne no es bueno la carne es muy buena de estos tacos sinceramente ahora tiene un saborcito que sí como que te engancha sinceramente voy a ser sincero pero los tacos no se hacen con carne molida por eso yo les digo tacos gringos punto número uno que los tacos no se hacen con carne molida los tacos se hacen con carne asada con bistec con steak como ustedes la llaman entonces pues si esta si tienen buen sabor pero los tacos no se hacen con ese tipo de carne y los tacos tampoco llevan lechuga es otro punto entonces ahora nos vamos a preparar vamos a empezar con la preparación de los tacos le voy a poner su respectiva salsa a mi primer taquito salsa roja me gusta mucho la salsa roja esta salsa que es de guacamole huele muy bien los tacos obviamente tienen que llevar su respectiva cebollita y cilantro un taco sin cebolla y cilantro no es taco entonces yo no sé por qué llevan lechuga y queso y acá tenemos un poquito de piquito de gallo cebollita morada vamos a empezar bueno ya ese taco ya está preparado entonces porque mi salsa es aquí y pues solamente la salsa que le está poniendo sandra y ahora y obviamente pues trae un chiquito aquí unas cebollitas al mismo tiempo y vamos a ponerle su respectivo limoncito al mismo tiempo salud por los tacos ahora vamos a cambiar termina ese primero una mordida muy rica la verdad el taco está 10 de 10 la calidad de la carne me gustó mucho ahora es 8 de 10 para mí vamos con el taco gringo primero que nada no sé si me estoy comiendo una tostada o me estoy comiendo un taco el queso no deberían de llevar queso es algo que es esto dijera sandra es un no sé qué es les doy un 4 de 10 y siento que les di mucho estos es tacos verdaderos 20 de 10 yo quiero yo quiero estos uno más para mí sinceramente es una falta de respeto llamarle tacos a esas tostadas con queso y carne morida no se comparan obviamente nunca se van a comparar las salsas salsas procesadas obviamente saben como la salsa de botella entonces punto para los tacos mexicanos no tienen rivales por los tacos mexicanos para mí en mi vida le ganamos a los tacos gringos amigos eso es todo les queríamos enseñar pues como son los tacos gringos acá porque pues la gente piensa que esos son tacos entonces yo digo es una falta de respeto que eso le llamen tacos es como mi madre hacer sus tacos y los gringos así los preparan con carne molida ellos pues no saben que los tacos reales y lechuga y queso mi madre y tomate también no seas malo no seas malo tengo que enseñarles a comer comida auténtica de mi país oh mexicano comida mexicana los tengo que brainwashar con comida mexicana tengo que brainwashar con comida mexicana amigos eso es todo espero que les haya gustado este video los amamos y déjenos saber en los comentarios que les gustaría que hiciéramos en el próximo video ¡Gracias los amamos! ¡Gracias los amamos!